Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, Gina, héroe, yo sé que ustedes hicieron click en este video porque lo necesitan. En esta cuarentena no muchas personas pueden depilarse las cejas, así que yo vengo a salvarles el día para que se vean más bellas en sus casitas. Básicamente en este video les voy a enseñar la forma en que yo depilo mis cejas en casa. Super friendly para todos, para principiantes, si ustedes no se atreven a tocarse las cejas. Les voy a enseñar mi forma de hacerlo para que pierdan el miedo y se van a dar cuenta que con esto es muy poco probable que se equivoquen. Vamos a ver mi avance de horas de visualización. Muchísimas gracias por ver mis videos, de verdad cada vez estamos más cerca de llegar a las 4000 horas para poder monetizar este canal. Yo les voy a avisar cuando ya pase esto por mi Instagram, así que si ustedes no me siguen aún, que esperan, vayan a seguirme. Y bueno, como siempre, antes de empezar con este video, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por comentar en mi anterior video. Te mando un besito. Empiezo este video así para que se den cuenta lo importante que es tener unas buenas cejas maquilladas y depiladas. ¿Por qué les digo que mi técnica es difícil que fallen? Básicamente porque lo que vamos a hacer es maquillarnos nuestras cejas tal y como deberían ser. Es decir, las vamos a medir, las vamos a hacer correctamente, perfilarnos bien las cejas. Porque si tú te maquillas tus cejas, ya tienes tu forma y eso es lo que debería estar. Lo que está afuera no debería estar. Eso es básicamente todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo juntas para que vean cómo lo hago exactamente. Así que si ustedes quieren ver cómo depilo mis cejas, porque ya lo necesito, sigan viendo. Y quiero que se vean mis dos cejas porque obviamente debemos ver las cejas como un conjunto, no separadas. Es normal que una ceja esté más arriba que la otra o que un ojo esté más arriba que el otro. Somos personas asimétricas. Nadie es perfecto, nadie es simétrico. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de igualarlas lo mayor posible para que se vea armonioso todo el marco de las cejas. Entonces por eso básicamente debemos de ver las dos cejitas. Y vamos a empezar con lo que se denomina visajismo. Esto se usa más que todo para hacer el microblading. Se miden antes de hacerlas. Vamos a dividir nuestra ceja en tres porciones. Vamos a tener la parte central, la parte media y la colita. Voy a tomar mi pomada de cejas de LA Girl que la verdad me gusta muchísimo. Mi tono es soft brown por si se preguntan. Vamos a tomar un poquito porque esto solo es para medir en ese momento. El primer trazado que vamos a hacer es donde empieza la ceja. Vamos a ir a la aleta de la nariz y vamos a hacer un trazado. Mi ceja de este lado tiene algunas imperfecciones. Es súper chueca. Esta la tengo más bajo control. Pero no importa, con maquillaje lo solucionamos como pueden ver. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Lo más importante en mi caso, porque yo noto que mi ceja derecha está un poco más levantada que la izquierda. Siempre me ha pasado. Es igualar donde empiezan las cejas, pero en la forma horizontal. Entonces vamos a trazar como que una línea imaginaria entre estos dos puntos. Sería por aquí empieza una. Y vamos a continuar con esta línea y la vamos a llevar por acá. Este lado empieza como que más arriba. Entonces si se pueden dar cuenta, todo esto yo tendría que rellenar. En cambio en este lado empieza bien. Tengo más pelitos y lo único que voy a hacer es conectar de este lado. Estos puntos luego ya los vamos a unir cuando ya hagamos todo el maquillaje de las cejas. Desde la aleta de la nariz, pasarlo por el iris, que es la parte del color de los ojos, donde debería estar la parte más elevada de nuestra ceja. Y lo mismo del otro lado, que sería por aquí. Ustedes tienen un hilo o algo, pueden también ver. Por ejemplo, si yo quiero que mi ceja izquierda, este es el punto más alto. La ceja derecha también debería ser acá, pero si se dan cuenta, mi ceja está mucho más elevada. Entonces esta parte debe irse. Ahora vamos con la parte de la colita. En mi caso, yo estoy tratando de hacer mis cejas un poquito más hacia arriba. No las quiero tan arqueadas porque esto te hace ver un poco más joven, como el lifting, como el efecto de los foxy eyes, que pronto les voy a hacer tutorial. Como pueden ver, casi no tengo pelitos en la parte de acá porque mis pelitos van hacia abajo. Entonces, como yo quiero que las cejas se vean más hacia arriba, no hay problema. Ustedes saben que el maquillaje lo cura todo. Desde la nariz hasta la esquina del ojo, vamos a pasar y por acá debería terminar nuestra ceja. Conectarlo ahí, ya ven. Como pueden ver, como acá está mi pelo, yo lo voy a llevar hasta acá porque por acá debería terminar mi ceja. Este punto a veces se ve muy alargada, entonces en realidad muchas veces no llego hasta donde debería llegar. Pero ya les digo, así es como debe ser, así son las reglas. Pero no todo está para cumplirse, así que ya depende de ustedes, de cómo se les vea mejor las cejas. No se preocupen si su ceja es más corta, si su ceja es más larga. Ya es cuestión de estética de cada cara. Ya tenemos nuestras medidas ideales. Lo que nos queda es simplemente unir cada punto donde marcamos. Lo que yo aconsejo siempre es hacer líneas paralelas. Es decir, si esta línea comienza aquí y vamos a llevarla hacia acá, la parte de arriba también tiene que ir paralela. No tiene que ser más gruesa, no tiene que ser más fina. El truco está en que las cejas sean paralelas. Yo aconsejo empezar por la parte de afuera porque esta es la que nos va a dar más precisión para llevar esta línea hacia la parte del frente. Y ahí pueden ver cómo yo estoy conectando ya el arco con la parte de acá. Como pueden ver aquí, tengo que corregir todo esto porque no está tan como que recto. Cuando ya me coloque el corrector, todo esto se irá. Así que no se asusten, estas cejas no van a ser las nuestras. Con un corrector bien clarito para que se vea bien definido. Con eso necesitamos bastante concentración. Voy a empezar por mi ceja izquierda, que es la que yo siento que tiene más definición en la parte de abajo. Y con esa yo me guío. Básicamente voy a empezar por el arco. Y si pueden ver, ahí van quedando los pelitos que ya se van como que poniendo con blanco. Todo lo que quede con blanco entonces se tiene que ir. De esta manera ver quién se queda y quién se va. Y la parte de en medio que para mí es la más complicada a hacer. Ahí estamos con esta ceja. La parte de abajo está ya definida para ver dónde empieza la otra. Esta ceja a mí me crece como que muchos pelitos aquí. Entonces como ya sé que empieza aquí, voy a continuar. Y todos estos pelitos se van a ir. Y ahora sí vamos a seguir con la parte de arriba. Y ahí tenemos esta. Esta de verdad casi no me da problema. La de acá es la que me dificulta. Así mismo voy a llevar esta línea acá. Para saber dónde debe empezar. Y por último, como ni yo misma confío de mis ojos. No sé si esto le pasa a todo el mundo. Cuando yo me veo al espejo, siento que la ceja está perfecta. Pero cuando ya me veo en video o en foto de frente, la ceja está chiquísima. Entonces, como último recurso tenemos. No me juzguen porque yo sé que tal vez las cejas no están bien en este momento. Y por eso justamente es que hago esto que voy a hacer en este momento. Que es tomarme una foto así de frente. Para ver qué tal está la ceja. Vamos a ver. Ok, la parte de abajo creo que está bien. Solo un poquito a la derecha más gruesa. Entonces lo único que voy a hacer es repintar aquí porque yo sé que esto sí va. Ahora sí, con una pinzita o con lo que ustedes quieran. Bueno, ahorita estoy sacando los regados básicamente. Eso no hay de qué preocuparse. Lo que está pintado no lo voy a sacar. Y lo que está con corrector ya sé que eso tiene que ir. Yo les aconsejo que no se saquen de más. Si están entre lo blanco, muy cerca de lo oscuro y no saben si sacarlo, mejor no lo saquen. Aquí es cuando puede venir el sobresacado. Como que hacerte las cejas muy finas. Por ejemplo, estos pelitos ya se van todos porque por la forma que yo quiero tener mis cejas no los necesito. En la parte de arriba de la misma manera. Y no saben lo fácil que es esto porque simplemente ya sabemos que todo esto no tiene que ir aquí. Aquí arriba que tenemos pelitos en exceso. Vamos a definir acá abajo. Aquí que es mi parte más problemática. Acá hay otro que está bien afuera. Ahí tenemos ya la ceja más bonita, más limpia. Vamos por la otra. Ya me quité todo. Lo que puedes hacer en este momento es simplemente sacarte el maquillaje y quedarte con nada para ver el resultado de las cejas sin maquillaje. Pero yo voy a grabar más videos así que no puedo hacer eso. Y bueno chicos, este fue el resultado final. No me juzguen, yo sé que no tengo las mejores cejas. Pero esto es algo simplemente para mantenerlas un poco decente en esta cuarentena. Esto es una guía básica para que ustedes mismos puedan como que quitarse los pelitos de más. Para que no tengan esas cejas ahí todas pobladas. Espero que les haya sido útil este video. Y si fue así, no olviden dejar un like aquí abajito. Compártelo con una amiga que necesite este video porque yo sé que mucha gente lo necesita en este momento. También no olvides suscribirte en el botoncito rojo. Subo video todos los miércoles a las 5 de la tarde y domingos que varía el horario. Yo les veo en un próximo video y les mando un besito. Chau. 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 ¡Gracias!